Hola que tal mi gente por aquí Cheneco de nuevo trayéndote video reacciones de Ciencio y como no todo el tiempo voy a traerte nada más videos de Ciencio cantando vamos a ver cosas de ellos diferentes de hace muchísimo tiempo cuando empezó la banda 2 vamos a ver unos consejitos que dieron Ciencio de lo que tiene que ver con el canto a ver que tal, así que ya tu chape Hola amigos de la banda, lo propio es de ahora y como ya saben las audiciones para la banda 2 vienen pronto así que los miembros de Ciencio nos han compartido algunos consejos para calentar la voz antes de la audición ¿Están listos para probar? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! antes de cantar cuando ustedes se sientan cansados de la voz hacen esto y les ayuda bastante así que ya saben le doy este consejo ok como dice Christopher Vélez eso nos va a ayudar muchísimo a lo que tiene que ver con el canto vamos a ver que dice Richard, Richard Camacho un consejo para calentar que es bueno para pronunciar bien la palabra cuando está cantando a veces coge un piano tono por tono y así sigue subiéndole cara y subiéndole cara hasta donde puede bajar la voz bueno ya van dos de los de Ciencio que nos dan un consejo que es hacer Scarr// ¡A caray! eso sí me interesa como damage que yo hago es zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Technical Y así hasta donde tú puedas Pero, cuidado, no te vayas ahí Que después te dañan la voz Los quiero Bueno, 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 me falta uno De Ciencio, ¿dónde está Eri, por favor? Quiero ver a Eri dando su opinión Vimos que Satiel también dio su opinión Es casi parecido a lo que hizo Joel Y lo que hizo Christopher Velle Es parecido a lo que hizo Richard Sí, estoy bien, ¿verdad? Creo que sí Les doy un tip, mira, y como dijeron los chicos Además de hacer escalas, también se pueden hacer Los Sirens Un gran ejercicio Ah, pero ya hay profesora de canto también Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? La otra de Chávez Sí, para calentar la voz antes de ir a cantar Yo creo que es Hacer eso O también me gusta mucho tomar algo caliente Como un té caliente Para que te ayude a despertar tus cuentas a jugar Exacto Me gustó lo que dice Eri Que es un tesecito caliente Por ejemplo, yo cuando cantaba Me tomaba algo caliente Bien caliente Y eso me ponía ready para cantar, mi gente Science owner, pónganse para el canto Pónganse para el canto Si a ustedes les gusta cantar Porque yo sé que hay varias science owner Que quieren ser cantantes Así que tus sueños No dejes que nadie lo destruya Si tú quieres ser cantante Ponte para eso Disciplina Mucho trabajo Ya tu Chávez Bueno, espero que les hayan gustado los consejos De parte de los miembros Claro que sí, baby Y yo me despido Por hoy Porque la semana que viene Esos mismos cinco chicos Les estarán dando más tips Para las audiciones Y los que les ayudarán a los que Como yo Parecen de pánico técnico No sé inglés, no sé nada Pero te entiendo lo que tú quieres decir Así que ya tu Chávez Señor, esto fue un pequeño video De Ciencio Para hacer cosas diferentes Así que ya tu Chávez No olvides que tienes que Suscríbete a este canal O si no voy a ir a tu casa Y te voy a jalar los pies así Igualmente por abajo de tu cama Ciencio Das Cienico Show